El nuevo modelo educativo que propone López y su secretaria de Educación, Delfina Gómez, tiene todo menos que sea innovador, vanguardista o profesional. Como todo en este gobierno es obsoleto, disfuncional, retrógrada y antiquísimo. Se trata de un modelo lleno de dogma, de ideología y sobre todo de imponer un modelo comunista-populista. Pretenden desaparecer todos los grados escolares de la educación básica de este país. Dejan solamente seis fases o procesos, un invento que no va a dar resultado. Las pruebas y exámenes pasarán a segundo término. Todo mundo, sea cual sea su desempeño, pasará de grado escolar. La excelencia académica será cosa del pasado, aquí todos iguales. Se busca, a toda costa, que la escuela sea patito. No les bastó con desaparecer el otro INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, que hacía evaluaciones constantes y valoraba el desempeño de los maestros. Y realizaban evaluaciones a los de nuevo ingreso para ver si eran aptos. Esto ya no existe. Los libros de texto ya no sirven porque son neoliberales, dice Marx Arriaga. Es como dejar la iglesia en manos de Lutero con este individuo. Los líderes opositores inmediatamente dijeron que este nuevo modelo es inoperante. El PRD dijo que Delfina Gómez no da la cara y encima quiere desaparecer los grados. Bienvenidas y bienvenidos a las escuelas Cangrejo, solamente para atrás.